Me has herido en lo más hondo de mi alma Acabaste con la fe que puse en ti No hace falta que me des explicaciones Es mejor que todo termine así Me voy lejos donde no vuelvas a verme Te lo juro, he de olvidar que un día te amé Las heridas que a mi corazón le distes Yo con otras mi dolor aliviaré Y maldigo el haberte conocido Tú me distes el veneno que hay en mí Pero espero que esta espina que hoy me clavas Te la claven en el corazón a ti Saludos allá para el señor Luciano González y familia En Perres, California De parte de sus amigos, banda costeños Me voy lejos donde no vuelvas a verme Te lo juro, he de olvidar que un día te amé Las heridas que a mi corazón le distes Yo con otras mi dolor aliviaré Y maldigo el haberte conocido Tú me distes el veneno que hay en mí Pero espero que esta espina que hoy me clavas Te la claven en el corazón a ti Te la claven en el corazón a ti Música Música Hablé con un pistolero Y sus razones me dijo Aquí me la ando rifando Tengo muy enfermo un hijo Y dinero pa' curarlo No tengo aquí, se lo explico Usted piensa que lo que hago No me destroza la vida Tengo que rifarme el cuero Va a sostener mi familia Se me está muriendo mi hijo ¿Qué más querés que le diga? Trabajando con burro Todo el día en el potrero No alcanzaba a mantenerme Ganaba poco dinero Me ofrecieron buena lana Y lente de pistolero Y así suena Con un rifle entre mis manos Me ando rifando la suerte Y mis hijos y mi esposa Un día van a agradecerme Yo sé que en cualquier momento Podría andarme pa' abajo Por mis hijos y mi esposa Hago frente a mi trabajo Muy consciente de lo que hago Por eso jamás me raco Muy cierto está peligroso Pero no he de ser eterno Me la rifo con los contras Y a veces con el gobierno Ando bien empecherado Con granadas y un cuerno Que Diosito me perdone Pero seguiré luchando Mientras él me lo permita Voy a seguir trabajando A mis hijos y mi esposa Yo siempre estaré cuidando Música Porque faltan palabras Para decirte Porque sobran razones Para explicarte Porque cuento los días De aquí hasta mayo Porque pasa la vida Y te sigo amando Porque tiemblan mis manos Cuando las tuyas Me hacen una caricia De contrabando Porque tiene sentido Por ti la vida Porque tanto te quiero Porque te extraño Llegaste tú Y contigo se abrieron De nuevo a la vida De nuevo a la vida Mis cansados brazos Llegaste tú Llegaste tú Y se fueron los fríos Se acabaron las penas Y al calor de tus labios Nació el amor Nació el amor Como nunca en la vida De mis treinta años Música Música Porque con nada Compro lo que me has dado Pero si de algo sirve Lo que he ganado Sin pensarlo siquiera Todo lo cambió Todo lo cambió Por compartir la vida Junto a la vida Música Llegaste tú Llegaste tú Llegaste tú Música Y se fueron los fríos Y se fueron los fríos Se acabaron las penas Y al calor de tus labios Música Nació el amor Música Como nunca en la vida De mis treinta años Como nunca en la vida De mis treinta años Música Música ¡Gracias por ver! No puedo olvidarme de ti, mi gran cariño Te metiste muy hasta dentro de mi corazón No entiendo cuál fue el motivo por qué te alejas Si yo siempre te quise tanto con todo mi amor Tú sabías que yo te adoraba con toda el alma Bien sabías que tú siempre fuiste mi gran ilusión Ahora te deseo lo mejor donde te encuentres Te lo digo sinceramente en esta canción Lo nuestro solo fue un sueño Muy bien lo comprendo Sabía que algún día se tendría que terminar Ahora solo me quedan tan lindos recuerdos Que nunca jamás en la vida los podré olvidar Y todo el día te sigo recordando Chiquita Música Tú sabías que yo te adoraba con toda el alma Bien sabías que tú siempre fuiste mi gran ilusión ¿Por qué se llevó el momento de separarnos? Música Cuando muy felices momentos pasamos tú y yo Lo nuestro solo fue un sueño Lo nuestro solo fue un sueño Muy bien lo comprendo Sabía que algún día se tendría que terminar Ahora solo me quedan tan lindos recuerdos Que nunca jamás en realidad los podré olvidar Música 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 Llorando vengo a decirte Música Que me hables con la verdad Música Música Llorando vengo a decirte Música Que me hables con la verdad Música Haciendo a un lado tus penas Música Dime que sientes por mi Música Para saber si mi vida Algún día será feliz Música Música Cuéntame todas tus penas Y yo sabré consolarte Yo quiero verte dichosa Aunque tu dicha me mate Música Me dicen que con el tiempo Música Música Tu amor se me ha de borrar Música Música Ya pueden pasar los años Música Yo siento seguir igual Música Haciendo a un lado tus penas Música Música Dime que sientes por mi Música Música Para saber si mi vida Algún día será feliz Música Música Yo te amaré con el alma Aunque tu nunca me quieras Yo sufriré cuando sufras Yo moriré cuando mueras Música 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 Fue una mujer muy humilde Música Así me cuentan Música 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 Por el filo de la sierra Música Música Nacido allá en Chapután Música 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 El día 21 de junio Música 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 Sus padres llenos de gozo, porque naciera a tragedes, nació con amor y humilde, de adoberar las paredes. Y ahí les va un saludo para todos los compas en la Unión Americana. Anduvo de pistolero, porque quería progresar. Bajo el fuego de metralla, siempre se pudo salvar, anduvo en muchas hazañas. Y nunca podrá olvidar. Ahora vive en California, trabajando con honor. Se retiró de todo eso, pero le sobra el valor, trae una super segunda. Con cachas de oro el señor. Enamorado lo ha sido, se llevó varias mujeres. Siempre anda muy bien tratado, mi buen amigo, pra que despuede ser muy bien pollitas. Con cariño me despido, cantándole a un gran amigo. Por las buenas muy sincero, como un diablo de enemigo, hay unas cruces clavadas. Que me sirven de testigo. Con otro amor, te diviertes por ahí, pero yo fui el primero. Que saboreó esa virginidad hasta tocar el cielo. Con otro amor, te diviertes por ahí. Con otro amor, te diviertes por ahí, pero yo fui el primero. Que saboreó esa virginidad hasta tocar el cielo. Dios me eligió. Dios me eligió para que fuera yo, quien encendiera el fuego de tu jardín en flor. Y más que profesor, soñé con ser tu dueño. Tu voluntad. Tu voluntad no logré nominar y buscarte otro lecho. La adversidad te ha tratado muy mal y extrañas lo nuestro. Mi estilo no podrán superarlo jamás. Y aunque ya esté yo muerto, mis huellas quedarán por una eternidad. Está pisando tu cuerpo. Está pisando tu cuerpo. Se marchitó. Se marchitó el botón del amor. Un chispazo el intento. Me sangre el corazón. Y este profesor sufriendo está en silencio. Tu voluntad no logré dominar y buscarte otro lecho. La adversidad te ha tratado muy mal y extrañas lo nuestro. Mi estilo no podrán superarlo jamás. Y aunque ya esté yo muerto, mis huellas quedarán por una eternidad. Está pisando tu cuerpo. El cielo. Mi estilo se está nublando. Mi vida se está acabando. Por ella yo estoy llorando. Este dolor, este dolor, este dolor, me está matando. Tenías mi vida entera. Vivía pa' complacerte. No entiendo en qué fallado. Mi corazón, mi corazón, has destrozado. Quiero que se me olvide que un día te quise. Para borrar de mi alma este dolor. Para borrar de mi alma este dolor. Quiero que tu recuerdo no me atormente. Para que ya no llore mi corazón. Para que ya no llore mi corazón. Quiero que se me olvide que un día te quise. Para borrar de mi corazón. Para borrar de mi alma este dolor. Para borrar de mi alma este dolor. En el corazón, perdón. Mi corazón, perdón. Es y mi corazón. Entiéndeme tú, entiéndeme tú Si es por ti, es que estamos aquí Me dices que ya, no sientes amor Por esa mujer, de aquella ilusión De aquella ilusión, de tu juventud Por cuanto diera, por verlos felices Por verlos juntos, como en el ayer Que mi familia, fuera la misma otra vez El mismo padre, la misma mujer Señor, comprende, escúchame Señor, entiende, no nos haga sufrir No ves que ya, dio la vida por mí Porque el dinero, apartó aquel amor Aquel cariño, que un día nació Y así como el viento, también se fumó Señor, yo solo te pido un segundo de tu tiempo Y que recuerdes cuando éramos felices Tú, mi hermana, mamá y yo Pues papá, viva la familia Cruzamos la frontera Con una ilusión Con una esperanza De volver otra vez Las cosas cambiaron Tú no estás aquí Mi madre sufriendo Tú de la vida feliz Señor, comprende Escúchame Señor, entiende No nos haga sufrir Que no ves que ya, dio la vida por mí Porque el dinero, apartó aquel amor Aquel cariño, que un día nació Y así como el viento, también se fumó Lloré Lo que un hombre lloraría Toda una vida Por ti Sabiendo que eres una manzana podrida Tal vez Nunca llené los requisitos suficientes Pal colmo de mi mala suerte Por más que quise retenerte Mi humilde amor que te entregaba No alcanzó Lloré Y lo peor es que no hallo la salida Aquí Soy un alcohólico perdido en la bebida Y sé Que hoy me dejas por alguien que has encontrado Y a mí me haces para un lado Como si fuera un trapo usado Sabiendo que toda mi vida te entregué Y ojalá Un nuevo amor que hoy se luce de tu mano Con su dinero haga olvidar lo que pasamos Todas las noches Todas las noches de pasión que disfrutamos Y ojalá Y ojalá Te quiera siempre y no solo para un rato Como si fueras tan solo un par de zapatos Y no se canse de pisarte a cada rato Y ojalá Y ojalá Que por las noches no te despiertes llorando Y te des cuenta que me estás necesitando Vendiste el cuerpo pero me sigues amando Y ojalá Y ojalá Que vaya bien en la vida Ojalá Que tus sueños no sean Son las fantasías Ojalá No hubieras preferido el dinero Que el amor de tu vida Y ojalá Un nuevo amor que hoy se luce de tu mano Con su dinero Con su dinero haga olvidar lo que pasamos Todas las noches de pasión que disfrutamos Y ojalá Te quiera siempre y no solo para un rato Como si fueras tan solo un par de zapatos Y no se canse de pisarte a cada rato Y ojalá Que por las noches no te despiertes llorando Y te des cuenta que me estás necesitando Vendiste el cuerpo pero me sigues amando Música ¿Por qué te fuiste? Si yo te amaba Yo te deseaba Con mucha pasión Música Yo te recuerdo Porque te quiero Y no te olvido Nunca mi amor Música Hoy lo recuerdo Cuando eras mía Tú me juraste Amor eterno Música Y hasta llorabas Y me decías Que no querías mi amor Perderlo Música Pues si me quieres Vente conmigo Vuelve a mis brazos Vierde a mi amor Música Porque mi cuarto Se encuentra frío Regresa pronto a darle calor Música 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 Ese recuerdo Que llevas dentro Es el producto De nuestro amor Música Música Si tú me quieres Como te quiero Dame tus besos Y ven por favor Música Música Sirvan botellas Y más botellas Para emborracharme Echarme De sentimiento Música 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 Pues si no vuelve Solo tomando Así la olvido Si quiera un momento Música 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 Pues si me quieres Vente conmigo Vuelve a mis brazos Siente mi amor Música Porque mi cuarto Se encuentra frío Regresa pronto a darle calor Música 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 Para contarle la historia He venido desde lejos Música Con mi sombrero de estilla Música Y mi morral en el pecho Música Para hablar de margarito Música Hombre cabal y derecho Música Él me besó desde abajo Música Porque soñaba ser grande Música Trabajando por los campos Música De la ciudad de Tulare Música El que perece ver alcaneza Música Eso mi compa lo sabe Música Música En vida quiere un corrido Música Eso el mismo me lo dijo Música Si Dios me dio este talento Con gusto yo te lo escribo Que no tengo fama señores Eso no es el motivo Música Para encantarle a la familia Salas Me pinto solo Música Ahora señor Margarito Allá saludando a la gente del estado de Puebla Música Música Ay San Miguel Atapulco Siempre te llevo en el alma Siempre te llevo en el alma Porque me viste nacer Y me bañaron tus aguas Tu cielo Tu cielo medio Música 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 Hasta el estado de Puebla Quiero mandar un saludo A un señorón que lo extraño Música Y casi a diario le lloro Mi madre que está en el cielo Mi padre es un grande tesoro Música Música Salas es su apellido Música Y Margarito se llama Música En una suburbana verde Música Por el cielo que está arreglada Música Siempre lo miran en tranquilo Música Y en Oclan Esta su casa Música Ay San Miguel Atapulco Música Siempre te llevo en el alma Porque me viste nacer Y me bañaron tus aguas Música 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 Te quise mucho Tú lo supiste Música No tienes que decir Ninguna cosa mala de mí Hubo cosas hermosas Me encantaba besarte Y verte sonreír Tú me quisiste Y demasiado Música No tengo que decir Ninguna cosa mala de ti Pero fue ese detalle Del que tú y yo sabemos Que te ha alejado De mí Música Música Es que aquí no se trata De quien tuvo la culpa De buscar un culpable Simplemente las cosas Ya no funcionaron Te faltaron detalles Te sobraron reproches Que nos han separado Música Y es que aquí no se trata De quien tuvo la culpa Te di todo mi tiempo La mitad de mi vida Más no fue suficiente Te agradezco tus besos Y que Dios te bendiga Música Me quedo con el tiempo Y los momentos Que pasamos juntos Ojalá Encuentres el amor De tu vida Y yo Y yo algún día Pueda ser feliz Beto Y sus canarios Música Es que aquí no se trata De quien tuvo la culpa De buscar un culpable Simplemente las cosas Ya no funcionaron Te faltaron detalles Te sobraron reproches Que nos han separado Música Y es que aquí no se trata De quien tuvo la culpa Te di todo mi tiempo La mitad de mi vida Mal no fue suficiente Te agradezco tus besos Y que Dios te bendiga Te agradezco tu tiempo Y que Dios te bendiga Y que Dios te bendiga Amor 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 Aurea Jungle 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 ¡Suscríbete! Audiojungle 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 Gracias.